Me quedé soñando en la ilusión a cuestas con la esperanza guardada en el bolsillo rojo de un pantalón en el baúl sinfondo de mis decepciones Al encargarme en el tiempo obsesionado tu peces se enroquecieron mis ojos se machetaba mi mente Será que aún no se renava la luna Será que aún no se renava la luna Será que aún no se renava la luna Será, 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 serán las ganas, será